A vivir en mi país Vuelvo a casa, vuelvo compañero Vuelvo compañero, vuelvo compañero Vuelvo un saludo, mis cercanos Vuelvo a vencer a los pueblos Vuelvo a los pueblos Vuelvo a pasear y ser de aquí Vuelvo, nunca vuelvo A vivir en mi país Vuelvo a la tierra Vuelvo a la tierra Vuelvo a la tierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!